Tío, si le habéis dado click a este vídeo, seguro que es porque queréis un coche como el mío. No hay más, tienes que mirar esta fórmula. Lo primero de todo es enseñar el prestigio de la marca. No hay más, tienes que mirar esta fórmula. No hay más, tienes que mirar esta fórmula. No hay más, tienes que mirar esta fórmula. Pero si estás a tres kilómetros. No le hacemos nada, ¿no? Cabrón, mi móvil. Estamos nueve minutos. Mierda, no he grabado. No hay más, tienes que mirar esta fórmula.